Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Hoy recordamos aquel primer jueves santo de la historia, en el que Jesucristo se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua. Entonces inauguró la nueva Pascua de la Alianza, en la que se ofrece en sacrificio por la salvación de todos. En la Santa Cena, al mismo tiempo que la Eucaristía, Cristo instituye el sacerdocio ministerial. Mediante este, se podrá perpetuar el sacramento de la Eucaristía. El prefacio de la Misa Crismal nos revela el sentido. Él elige a algunos para hacerlos partícipe de su ministerio santo, para que renueven el sacrificio de la redención, alimenten a su pueblo con su palabra y lo reconforten con sus sacramentos. Y aquel mismo jueves, Jesús nos da el mandamiento del amor. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Antes, el amor se fundamentaba en la recompensa esperada a cambio, o en el cumplimiento de una norma impuesta. Ahora, el amor cristiano se fundamenta en Cristo. Él nos ama hasta dar la vida. Esta ha de ser la medida del amor del discípulo, y esta ha de ser la señal característica del reconocimiento cristiano. Pero el hombre no tiene capacidad para amar así. No es simplemente fruto de un esfuerzo, sino don de Dios. Afortunadamente, él es amor, y al mismo tiempo fuente de amor que se nos da en el pan eucarístico. Finalmente, hoy contemplamos el lavatorio de los pies. En actitud de siervo, Jesús lava los pies de los apóstoles, y les recomienda que lo hagan los unos con los otros. ¿Hay algo más que una lección de humildad en este gesto del maestro? Es como una anticipación, como un símbolo de la pasión, de la humillación total que sufrirá para salvar a todos los hombres. El teólogo romano Guardini dice que la actitud del pequeño que se inclina ante el grande todavía no es humildad, es simplemente verdad. El grande que se humilla ante el pequeño, es el verdaderamente humilde. Por esto, Jesucristo es auténticamente humilde. Ante este Cristo humilde, nuestros moldes se rompen. Jesucristo invierte los valores meramente humanos, y nos invita a seguirlos para construir un mundo nuevo y diferente desde el servicio. ¡Gracias!